Definitivamente pues es un momento muy importante para la delegación Cruz Roja Rosarito. Es un hecho sin precedentes, desde que algún ayuntamiento nos había donado tal cantidad. Este recurso lo vamos a etiquetar para comprar una ambulancia nueva, una ambulancia Pijot 2012. Tiene un costo de 600 mil pesos, el resto lo va a absorber lo que es Cruz Roja Delegación Rosarito con la colecta que está próxima a iniciarse y asimismo la delegación estatal. Invitar a la comunidad, próximamente vamos a iniciar con nuestra colecta tradicional que es el marzo 12, se prolonga por lo que es un mes, asimismo pues invitarlos, no sabemos cuándo la vamos a ocupar pero más vale que esté ahí y no tenerla.